Hola, soy Alejandra. Escapé de aquí al cuarto de uno de mis hijos que no está ahorita. Lo estaba limpiando, tú sabes, arreglando que todo le quede bien bonito. Y se me ocurrió, te lo traía en la cabeza, que necesito comentarte cómo me enteré que soy celíaca. Esto te va a servir a ti, le va a servir a muchos, por favor. Si te interesa el video, velo hasta el final. Si te gusta, regálame un me gusta, valga la redundancia. Suscríbete a mi canal porque tú vas a conseguir aquí mucho, mucho material de interés. ¿Ok? Para empezar por ahí. Segundo, compártelo. Compártelo. Haz bien y no mires a quién. Esto lo van a estar mucha gente. Esta experiencia que yo viví, de verdad, no me lo esperaba, no sabía, no tenía idea, estaba súper ignorante. Pero yo sé que yo puedo ayudar a mucha gente. Sé que lo puedo hacer. Me encanta la cocina. Y en este canal tú vas a ver todo lo que te puedo enseñar a cocinar sin gluten, a cocinar sano, a cocinar desde la carne más, más grasosa, pero rica, hasta lo más sano posible. ¿Ok? Es cuestión de lo que a ti te interese. Pero la realidad de... Esa es la realidad de este canal. ¿Ok? Pero la realidad, realidad de todo, sobre todo de este video, es cómo me enteré que soy celíaca. ¿Ok? Voy a tratar de resumírtelo, por favor. Creo, no sé, en mis expectativas, creo que este video va a ser como en tres partes. Así que si te suscribes, igualito, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que siguen. Y recuerda que es gratis. ¿Ok? Hazlo viral. Coméntalo. Dale. Ah, también, por favor, hazme tus comentarios aquí abajo de lo que más necesitas saber, de alguna duda que tengas, de alguna sugerencia, de repente de alguna receta que te interese. O sea, a ver, te digo que te sé todo, todo para que puedas comer súper, súper rico siendo celíaco. Súper. ¿Ok? Tengo unas recetas espectaculares y voy anotando y tomaré en cuenta las que me hagas en tus comentarios. ¿Ok? Yo te voy a saber hacer hasta una hamburguesa, que no le envidies nada, ni a McDonald's, ni a Burger King, ni a KFC, a nadie. Te voy a hacer todo, todo, todo. Justamente con tu ayuda. Ok. Te comento. ¿Cómo me enteré que era celíaca? Fue horrible. Horrible. Eso es lo más que te puedo decir. Horrible. 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 Todo empezó hace seis años. Me empezó una picazón en la planta de los pies. A los poquitos días me empezó una picazón en la planta de las manos. Luego, luego fue todo el cuerpo, la cabeza, todo, todo, todo. Los ojos. Visité médicos. Tú no te imaginas cuántos médicos visité. Ponerme a sacar cuenta ahorita de cuántos médicos el video no tendría fin. Hice medicina, o sea, uf. Fui, conseguí una cita, tanto que no me conseguían nada. Porque yo me acosté ya un día a dormir y lloraba. Yo tomaba antialérgicos. Porque yo decía que lo único que no me picaban eran las uñas. Entonces, ¿te imaginas que me picaran las uñas? Ups, ¿cómo sería eso? Ni me lo pudiera poner a pensar. Entonces, lo dejé hasta ahí. Fui, conseguí una cita con la supuesta eminencia de toda Venezuela. Director de un hospital. No vale ni la pena decirlo, ni lo voy a decir. Yo sé que yo fui allá con, mira, una fe inmensa. El doctor nada más tenía, perdón, 10 pacientes por día. Porque como era el director, pero él, yo hasta lo vi buena onda. Porque dije, ok, está bien. Él no quiere dejar de ser médico porque es director. Él quiere igualito mantener sus consultas. Gracias a Dios, yo logré una consulta de esas. Y yo fui y todo. Estoy hablando con mi esposo. Mi esposo quería ir. Mi esposo, yo voy contigo. Ok, está bien. Mi esposo viajó. Fuimos. Mi esposo y él terminaron siendo amigos. ¿Qué opinas? ¿Tú te imaginas? Mi esposo y él terminaron siendo amigos porque el médico, le digo a mi esposo, que lo que yo tenía era estrés. Me estaba muriendo de estrés. Yo decía, pero ya va. Y por más que yo le hice varias preguntas al doctor, yo decía, mi esposo, al doctor, este, ajá, estrés. Pero, ¿y por qué el azúcar esto? ¿Y por qué la sangre esto? ¿Y por qué yo no sé qué? O sea, ya yo ni me acuerdo de lo que yo estaba preguntando. Entonces, el doctor dijo, no. Yo lo que estaba era estresada. No veo que no me estrés. Y lógico, mi esposo, ¿cómo opinaban lo mismo? Se llevaron bien. Y yo, ah, ok, está bien. ¿Sabes qué? Me vas a llevar a un spa, me vas a llevar a un crucero, me vas a llevar, yo no sé, yo necesito desestresarme. O duérmeme en un hospital, no sé, haz algo con mi, me voy a hacer las manos, me voy a hacer los pies, me voy a hacer todo. Hasta voy a adelgazar, o sea, dame de todo para que no esté estresada. Sí, me duele hasta aquí, me duele todo la espalda. Estoy estresada, le dije. Bueno, de tal que salimos de ahí, él salió bien contento, diciéndome y todavía hablándome de que era este lo que yo tenía. Pero había algo que a mí dentro de mí me decía que no, porque yo tenía mareos. Habían ciertos mareos que me dormían. A lo mejor era que estaba desmayada y nunca me enteré, pero mis hijos sí se dieron cuenta porque yo decía, tengo sueño, tengo sueño, tengo sueño. Y de repente me quedaba, ¡pum! Era la anemia, la anemia, me estaba matando. Pero ¿y por qué me estaba matando? Justamente porque el celíaco sufre de eso si sigue consumiendo gluten. O sea, yo me pude haber muerto. Entonces, no, no, no fue así. Resulta y pasa que se presenta a mi mamá un buen día. Mi mamá es muy naturista, no es vegetariana, no es vegana, pero se cuida. En este canal también te la voy a presentar y te voy a dar un montón de tips que tiene ella. Bueno, ella me avisa de un doctor que conoció, que yo no sé qué, no sé cuántos, y ella tenía días yendo. Y lógico, como ella sabe que yo soy un poco escéptica, bueno, era, un poco escéptica en eso. Le costaba un poquito decirme, pero cuando ella ve que yo me siento así, yo fui a tantos doctores, yo dije, bueno, si en realidad estoy sufriendo del hígado, porque es lo que más aparece en internet por ese tipo de picazones o los riñones. Este, me estoy matando, porque lo que me están mandando es puro antialérgico. Entonces, los antialérgicos me iban a matar. Me llegué a tomar dos, dos paquetes, o sea, 180 pastillas, que yo no estaría aquí ahorita comentándotelo. Entonces, fue yo al médico, y el médico, después que entro, que empieza a revisar, era un gentío así, para empezar. Era un gentío que tú no podías entrar. Me llaman a la consulta, entré muy escéptica, el doctor empezó a revisarme, tú sabes, algo muy guau. Y entonces, el doctor en una de esas me dice, guau, eres celíaca. Y yo, ups, ¿con qué se come eso? El doctor se me quedó mirando, y tú, largo la risa por un lado, yo largué la risa por el otro, pero fue lo que me salió. Nunca había escuchado esta palabra, nunca. Entonces, el doctor me dice, oye, tú no sabes lo que es la enfermedad celíaca. Y yo, no. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tengo muchísima gente por lo que te diste cuenta. Me quiero ir temprano. Vamos a hacer una cosa. Baja, habla con la secretaria, y dile que te dé una cita lo más pronto posible. Te busque un cupo, porque tú vas a seguir tu consulta. Ya ella va a entender. Te vas a tu casa, y busca en internet lo que es la enfermedad celíaca. Por los momentos te voy a decir, deja el gluten. Vete con eso, busca en internet, hazme caso, y nos vemos en nuestra próxima cita. Y yo le hice caso. Yo agarré, bajé corriendo. Bueno, te resumo. Hice lo que me dijo. Pum, llegué a mi casa. ¡Ah, la computadora! Pum. Cuando busco en la computadora. Señores, tú no vas a entender, tú no vas a creer, tú no vas a... Ni yo todavía lo supero. La felicidad que yo sentí. Porque yo cuando empecé a entender lo que era la enfermedad celíaca, yo quedé en shock. Quedé en shock. Quedé así. Me pasó como una película por la cabeza. Mis niños no estaban en la casa en ese momento. Ellos todavía estaban en la escuela. Entonces yo... Me pasó una película por la cabeza horrible. Ocho años de pesadilla. Cuando a mí apenas tenía un mes con la picazón. Yo venía arrastrando con ocho años de pesadilla con mi segundo hijo. O mejor dicho, nosotros como familia. Arrastrando eso. Mi hijo tenía todos los síntomas que aparecían en el internet. Si yo me pusiera a contarte día por día nuestro sufrimiento, este video no acabaría nunca. Mi hijo paró hospitalizado muchísimas veces. Vomitaba horrible hasta que ya no tenía más nada en el estómago. Todo el tiempo tenía diarrea. Todo el tiempo tenía el estómago descendido. Y nunca le encontraron nada. Siempre decía que era parásitos. 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 ¿Cómo tú crees que yo podía vivir con eso de parásitos? Más o menos sabiendo tú, como mamá, que algo está mal. Algo está mal. Ese niño lo visité a médico. Ese niño hasta autista ya me lo estaban diciendo. Porque le hicieron unos exámenes de la cabeza, exámenes de la cabeza. Pero porque yo me apliqué. Yo me apliqué, señores. Yo gasté demasiado dinero, demasiado tiempo, demasiado trasnocho para tratar de averiguar que tenía mi hijo. Y nadie, no hubo un médico sino este, porque me diagnosticó a mí, que supe que mi hijo era celíaco. Bueno, para seguirte resumiendo. Llego yo y cuando me pasa todo eso en el momento, por la cabeza agarro ese teléfono y llame a la secretaria. Y yo le dije, amiga, mira, soy Alejandra, la que se... Yo salí hace un rato de ahí. Este, y el doctor me había comentado que yo soy celíaca y tú me hiciste una cita, hacía sábado, no sé qué, no sé cuánto. Y ella me dice, ay, sí, sí, yo me acuerdo de ti. Bueno, me está pasando esto y esto y esto, necesito una cita para mi hijo. Ah, ¿qué edad tiene tu hijo? Ocho años. Uy, no, mamita, el doctor no es pediatra, el doctor no ve niños. Mira, yo me puse y le digo, no, no, es que tú no sabes lo que yo me está pasando. Mira, por favor, te dije, conseíme una cita, hay que hablar con el doctor. ¿Por qué me está pasando esto y esto? Mira, para de contar todo lo que yo le dije a la... No la dejé hablar. Pues sí, no la dejé ni hablar. Ella me corta, entonces me dice, mira, el hijo del doctor está preparando, se le está estudiando, él puede atenderte los niños. Él sí ve niños porque ese va a ser su ramo, se dice, ¿no? O sea, él va a graduarse de médico, pero pediatra. Yo te podría hacer una cita con él. Y yo, ay, en serio, no puede ser, que sí, que no sé cuánto. Ay, te lo voy a dar para tal día. Yo, no, eso es demasiado lejos, demasiado, demasiado lejos. Por favor. No la podría dar para el mismo día que voy yo. Y ella también, la entendí, pues su trabajo me dijo que no, que ya no, que justamente para el día que me la estaba dando ella, era un solo cupo que tenía, porque siempre guardan para personas como yo, que de repente no sabemos nada de lo que nos están diciendo, así como hizo el doctor que ya les comenté, o sea, me mandó a la casa. Me dijo, deja el gluten y ya yo entendí el porqué. Entonces, le digo, bueno, hazme un favor, dame una cita lo más pronto posible. Y quiero cita para tres, conmigo cuatro. Tengo tres hijos. Ok, está bien, con mucho gusto, ya te la voy a buscar. Ella misma me da la sorpresa que la cita la tenía para la siguiente semana. Yo, no, guau, por fin, gracias a Dios. Mira, te lo agradezco tanto, yo voy a ir, que no sé qué. Llega temprano, me dice. Llega temprano. Yo, sí, mira. Fui la segunda que llegué. Hubo una que se me adelantó porque iba de viaje. La pobre señora se había llevado ocho horas de camino para llegar a ver con ese doctor. Y lógico, llegó de madrugada. Entonces, ella llegó primero que yo. Estuvimos hablando un ratito. Pero, claro, no es que el doctor nada más veía celíaco, ojo. Era un doctor naturista, acupunturista, yo no sé qué otras cosas. Y, este, también medicina general. Entonces, se llevó por eso. Pues, la señora, me acuerdo que decía que iba por un fuerte dolor de cabeza, que no se le quitaba, una migraña que le empezó a dar y que nunca le daba eso. Bueno, el asunto está en que el médico, el hijo del doctor, fue el que me llamó primero. Y fuimos, llevé a los tres niños. Y me vio a los tres niños en la misma consulta. Sale a relucir que mi hijo mayor también es celíaco. Entonces, mi hijo mayor es celíaco. Mi segundo hijo. Y el menor no. El menor dice que estaba bien, aunque se dice que el gluten no es bueno para nadie. Esa es otra de las cosas. Se ayuden una proteína. Que así como entra el organismo, así se va. ¿Ok? No tiene nada que absorberse. No es, no te ayuda en nada. Solamente te pone obeso. O sea, entonces, claro, te estoy diciendo, eso te lo voy a explicar también más adelante, ¿no? Pero, ya nos hace daño. Hay personas que nos hacen mucho, mucho daño. Pero mi último hijo, no, no. Entonces, el doctor empezó a tratarla, a tratarla. Entonces, dice, tienes que cuidarte de consumir leche, de consumir lactosa. No puedes consumir lactosa así, o sea, vélo poco a poco. Ay, ahí me encanta el queso. Yo decía, si es el ratoncito de la casa. Eso es lo que le gusta el queso. Qué casualidad. Entonces, sale el doctor como que, puedes comerlo, pero todo moderadamente. Nada en exceso es bueno. Y yo, estoy de acuerdo con usted, no sé qué. Bueno, la pasamos bien. Me dijo todo lo que tenía que hacer con el niño. El niño se recuperó de una manera espectacular. El niño era un niño bien flaquito, de piernas delgaditas, de un barrigón inmenso, como aparecen en esas fotos por internet, que son niños con parásitos, justamente. Entonces, los doctores siempre me decían que era parásito. Yo, como me encanta investigar, me había metido en el internet, porque el niño, cada vez que me lo hospitalizaban, me lo estaban desparasitando. Cada vez que yo iba a un ambulatorio, me mandaban, eran desparasitantes. Entonces, también supe que los desparasitantes no se pueden usar más de dos veces al año, porque intoxican el hígado. O sea, el niño tuvo ocho años en eso. A veces me decía que lo desparasitante, yo no lo hacía. Yo le daba tecito, le hacía medicina casera, trataba de darle la comida lo más sana posible. El niño come muchos vegetales, el mienzanito. Pero siempre le daba gluten, porque yo no estoy sabiendo que el niño no podía consumir gluten. ¿Qué es lo primero que te daba tu abuelita cuando te daba un gripón? O sea, una gripe horrorosa, que tú estás enferma, que de repente era una sopita de fideos. El fideo tiene gluten. O sea, que yo definitivamente también estaba matando a mi hijo, pero yo no estoy sabiendo. Yo también, yo a veces cuando me sentía un poquito mal en el estómago, ay mira, una sopita de pollo bien caliente, así con fideíto. Me estaba cayendo mal, pero yo no sabía. Si no, ya luego de tantos años es que me empezó la picazón. ¿Qué es lo que pasa? Que yo iba a tantos doctores porque ya me picaban los ojos. No me podía maquillar para nada. Aunque yo no soy de mucho maquillaje, pero no podía hacerme nada. Y los ojos se me pasaban robo y me los quería arrancar. La nariz, todo. Yo les estoy diciendo cuando digo me picaba, todo es todo. Como les he explicado, como terminó, las uñas, las cines, no me picaba. Este, me quería arrancar el cabello. Eso fue horrible. Y de verdad que me hicieron muchísimos exámenes. Junto con mi hijo le hicieron tantos exámenes, la tomografía y todo eso, porque él tenía, para mí, tiene todavía, tiene un poco de problemas con el habla. Resulta que la celiaquía nos afecta muchísimo en muchas particularidades. Hasta en el carácter. Si te pones a investigar, bueno, ¿te interesa este video? La verdad que te voy a comentar de todo, todo eso. ¿Ok? Yo veía a mi niño que de repente se sentía como frustrado, de repente como que sentía una impotencia y quería pelear. Y yo, bueno, ¿por qué te pasa? Entonces, también le afecta la vista, le afecta un poquito el habla. Pero, como te repito, no todos los organismos son iguales, porque mi primer hijo es celíaco y él no estaba con nada de eso. Yo soy celíaca y yo no estaba con nada de eso. ¿Ok? Ya yo ahorita tengo 40 años y yo, ya estoy bien en relación a que me cuido, no consumo gluten, ya la picación se me fue, no tengo que tomar antialérgicos, simplemente es dejar el gluten y ya, ya, eso es todo. O sea, que una dieta va a ser gluten. Eh, perdón, sin gluten. Pero una dieta sin gluten. Entonces, es como decir en lo que nos diferenciamos las distintas personas por, de repente, porque uno quiere, en mi caso no es porque yo quiera, pero me acostumbré. Gente vegana, vegetariana, naturista, no sé qué, me podría investigar otras cosas, pero ahora estamos los que no podemos consumir gluten. Y de verdad que la paso bien. ¿Qué es lo que te quiero comentar en el próximo video? De verdad que este lo voy a cortar hasta aquí, me parece que está un poquito largo y tedioso. Te voy a comentar cómo traté de superarlo, cómo traté de ver y revisar qué alimentos no contenían gluten y cómo los podía hacer. Porque me pasaron cajas, Néstor. La cuestión es práctica, la cuestión es amor, tenerle amor a la cocina. Saber también que amor por tu familia, pues, lo hacía por mis hijos y por mí, lógico. Y llevar una vida más tranquila. Porque me pasaron cada anécdota, ya te vas a enterar. Habían unos panes, unas masas, una cuestión es horrorosa. No se podía ni comer. Pero bueno, ya lo verás entonces en mi próximo video. Espero que te haya gustado. Como te dije en un principio, si te gusta, regálame un like. Suscríbete para que te llegue la segunda parte de este tema. ¿Ok? Hay cosas interesantes que ni yo misma sabía sobre esto. Y te lo quiero comentar, lo quiero compartir con todo. Seguramente hay en muchos rincones de este mundo donde hay gente que de repente está sufriendo ahorita. O sea, que no pasen muchos años como yo sufriendo de eso. A mí me parece que al niño me lo diagnosticaron tarde. O sea, prácticamente lo estaba matando. Y yo, a esta edad fue que me lo vinieron a diagnosticar. O sea, tuve que cambiar toda una vida, toda una costumbre para estar así. La única diferencia, y que le doy muchas gracias a Dios, es que a mí me encanta la cocina. Yo cocino desde niña. Desde niña. Y todos esos tipos, todo eso que yo sé de la cocina, te lo voy a compartir. ¿Ok? Entonces, dale a la campanita. Y nos vemos entonces en otra oportunidad. Haz bien, no miren a quien. Pásala bien. Cuídate. Un beso. Bye.